Cómo explicar estos sentimientos Cómo salir indemne de esta tortura Cómo volar lejos de tanta pena Cómo hacer para acabar esta condena Parecería que el mundo ha terminado Parecería que el cielo se te viene encima Parecería que se acaba el aire y te asfixias Parecería que caes libre al precipicio Perder las cosas es brutal De esta manera el gran vacío no se llena Solo hay quimera La apuñalada que recibes es inmensa La vida te arrebata tus recompensas Y vienen vientos nuevos, nuevas rutas Y acuden nuevos y bellos sentimientos Pero el recuerdo sigue vivo ahí muy dentro Te sientes como un árbol que no puede dar más fruta Y no hay remedio, estás perdido en este mundo Llorando triste tu pesar, tu negro oscuro Tu alma ya no tiene aquel sustento Tu corazón se va pudiendo solo con sus lamentos Parecería que el mundo ha terminado Parecería que el cielo te viene encima Parecería que acá va el aire y te asfixias Parecería que acá es libre el precipicio Parecería que acá va el aire y te asfixias Enseñar la habitación Día que la recuerdo sea Que se ha perdido en este mundo Tanto más respeto Pero también se va a la hora Nuestra sentimientos Perder las cosas es brutal, de esta manera el gran vacío no se llena, solo hay quimera La apuñalada que recibes es inmensa, la vida te arrebata tus recompensas Y vienen vientos nuevos, nuevas rutas y acuden nuevos y bellos sentimientos Pero el recuerdo sigue vivo, ahí muy dentro, te sientes como un árbol que no puede dar más fruta Y no hay remedio, estás perdido en este mundo, llorando triste tu pesar, tu negro oscuro Tu alma ya no tiene aquel sustento, tu corazón se va pudiendo solo con sus lamentos Parecería que el mundo ha terminado, parecería que el cielo te viene encima Parecería que acaba el aire y te asfixias, parecería que acá es libre el precipicio Perder las cosas brutal, de esta manera el gran vacío no se llena, solo hay quimera La apuñalada que recibes es inmensa, la vida te arrebata sus recompensas